Profe, pero usted no necesita la larense, se lo aprende ya la memoria. Madrugada larense. La madrugada. Entre las tumbas de montes, en medio de manto brates, va patritando la vida en pequeños animales. Dos a poca de lorillos, una laguna del sueño. A una estrella que camina por la viña de los cielos. Entre las tumbas de montes, en medio de manto brates, va patritando la vida en pequeños animales. Dos a poca de lorillos, una laguna del sueño. A una estrella que camina por la viña de los cielos. Canta una chicharra, alumbra el concurso, hoy en la noche en los coros juntos, para buscar la luna un amor sincero, y entre cada lube bajo que tiene un tontero. Canta una chicharra, alumbra el concurso, gotas de costillo sobre los casinos, y busca la luna un amor sincero, y entre cada lube bajo que tiene un tontero. Canta una chicharra, alumbra el concurso, y entre cada lube bajo que tiene un tontero. Más que la luna un amor sincero, mira como pasa el barco, sentimiento los ratones, mira como tiene el aran, sentimientos amonrones, en las horas de la brisa, por eso nadie se ha mal. Más que la luna un amor sincero, mira como pasa el barco, sentimiento los ratones, mira como tiene el aran, sentimientos amonrones, en las horas de la brisa, y por eso nadie escapa. Canta una chicharra, alumbra el concurso, madrugada linda, tranquila y serena, me parece estar soñando abrazadito a mi morena. Canta una chicharra, alumbra el concurso, consigue la noche, diga un orgullo, madrugada linda, tranquila y serena, me parece estar soñando abrazadito a mi morena. Me parece estar soñando abrazadito a mi morena.